Hola amigos, bienvenidos a su canal, es de hoy, el canal de los famosos. Camila Cabello fue blanco de muchas críticas por postear fotografías sin filtros ni Photoshop, y ella le respondió así a sus críticos. Camila Cabello y su novio Shawn Mendes siguen dando rienda suelta a su amor. Bueno, fueron cantados súper románticos durante sus pequeñas vacaciones en Miami. La cantante vive en California y aprovechó sus días libres en el puerto de Florida, no solo para descansar al lado de su amado, sino también para visitar a sus padres, quienes viven en Miami desde hace años. Camila y Shawn estuvieron pasando el tiempo en una piscina y en el mar, y en ambos lugares dieron muestras de que están loquitos el uno por el otro, y no les importó quién los estuviera mirando. Derrocharon muestras de cariño por doquier. Otra cosa que ha llamado la atención es que en estas vacaciones, Camila no le ha importado en lo más mínimo mostrarse al natural. De hecho, la ex-integrante de Fifth Harmony se dejó fotografiar en un revelador traje de baño blanco que dejaba al descubierto que es una mujer real y que no tiene inconveniente alguno en ir contra los cánones de belleza impuestas por la industria y los falsos filtros que usan la mayoría de los artistas. Camila no busca ser perfecta, sino feliz, y así lo ha demostrado durante su estancia en Miami, donde dejó ver aquellas imperfecciones que aquejan a muchas, que las avergüenzan. Sin embargo, ella estaba dichosa, disfrutando su momento. Pero, como no faltan los envidiosos que se dedican siempre a ver el vaso medio vacío y a tratar de dañarle cualquier buen momento que pueda tener otra persona, los haters no le perdonaron que se viera su cuerpo tal cual es, con su pizquita de celulitis, con su no diminuta cintura lotalía, porque no todas pueden ser como talía, ¿cierto? Camila ha respondido a los comentarios negativos que han suscitado estas fotos suyas en bikini, recordando a todos sus fans que nadie es perfecto y que lo natural es lo más hermoso. Ella ha hecho un esfuerzo consciente en los últimos días para mantenerse alejada de las redes sociales, para no leer tantos comentarios que circulan acerca de su persona y muy probablemente también de su romance con Shawn Mendes. El fin de semana, sin embargo, ella quiso postear una imagen para celebrar el segundo aniversario del lanzamiento de su canción Habana, pero lo que encontró en su lugar fue un sinnúmero de titulares que, bajo la excusa de denunciar el acoso al que había venido siendo sometida por la publicación de las imágenes suyas en bikini, no hacía más que enumerar todos y cada uno de los defectos que habían podido encontrarle. Y yo me pregunto, si todas estas personas que criticaron las fotos de Camila se verán siquiera la mitad de bien de lo que luce esta chica. Porque, admitámoslo, Camila es preciosa. En lugar de permitir que esos comentarios la hundieran o la hicieran salir corriendo hacia el gimnasio, Camila ha decidido recurrir a su cuenta de Instagram para recordar a todas sus seguidoras más jóvenes, las que tienen probablemente la misma edad que su hermana pequeña, y que han crecido en el mundo de las redes sociales, que ni ella ni el resto de sus ídolos son perfectas. Lo primero que sentí fue una gran inseguridad brutal al imaginar el aspecto que tendrían esas fotos. Seguro se me veía mi celulitis, o tal vez no había metido la panza. Pero luego me di cuenta, por supuesto que habrá fotografías en las que salga mal, o en la que una postura me sea poco favorable, porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, ni siquiera todo el cuerpo es músculo. Lo más triste es que habrá muchas niñas que han crecido en esta era de los retoques digitales y que estén tratando de alcanzar una perfección que no es real, que solo existe en las computadoras. Ha explicado en el largo mensaje escrito para sus fans, el mayor temor del artista es que el uso y el abuso del Photoshop y los filtros en las portadas que sus compañeras de profesión y ella protagonizan, o en las imágenes que comparten en las redes sociales hayan creado unas expectativas imposibles sobre lo que debe ser el cuerpo femenino. Nada de eso es cierto. Es todo mentira. Y lo falso se ha convertido en la norma. Ha lamentado. Chicas, es normal tener celulitis y grasa. Es bonito y natural. Yo no pienso creerme todas esas porquerías que tratan de vendernos. Ya no. Y espero que ustedes tampoco. Fue el mensaje que dio Camila a sus seguidoras. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos. Gracias. Gracias.